Te doy la bienvenida al manual de instrucciones del parlante bluetooth NIP WAVE Muy bien, la compra de este producto incluye las siguientes piezas Vamos a abrir el empaque Un packaging bastante sencillo, cartón y plástico Arriba podemos ver una especie de control Y sacamos el parlante que me pareció muy bonito Estéticamente lo encontré lindo Vamos a dejarlo aquí, vamos a ver si viene algo más El brechecillo Viene acá abajo, no sé si esto es algo o no lo es A ver Ah Perfecto Y acá vienen las instrucciones y un hermoso cable verde fluorescente del color de la parte central del logo de manual de instrucciones Este es un cable USB a micro USB Como pueden ver esta es la opción roja, también existe en opción negra, en color negro Y ambos tienen los botones blancos, me gustó bastante los botones grandes y bien contrastados Este parlante tiene, valga la redundancia, dos parlantes adentro de 57 milímetros de diámetro Pesa 700 gramos y además tiene una batería interna de 2200 miliamperes Vamos a conocer algunas de sus características Está certificado IPX6 como resistente al agua y al polvo Funciona hasta 5 horas con la carga completa de la batería Pueden conectar dos juntos para crear un sonido ambiente más fuerte y bien distribuido Funciona hasta 10 metros de la fuente que emite la música En este caso lo vamos a conectar a un celular Y lo que más me gustó es que funciona como una batería externa Un powerbank se podría llamar Para cargar el celular Una GoPro O incluso hacer funcionar El anillo de luz del capítulo anterior Muy bien Y ahora lo más entretenido ¿Cómo hacemos para ponerlo en funcionamiento? El funcionamiento de este parlante es tan simple y directo como uno lo esperaría en un parlante bluetooth Presionamos el botón de encendido Vamos a traer nuestra fuente de música En este caso el celular Ahí está conectado Y vamos a poner un poco de música sin copyright A un costado tenemos los controles para pasar a la siguiente canción La canción anterior Play y pausa El botón de loop Y el botón de encendido y apagado Y detrás de esta especie de lengüeta de goma Podemos encontrar El conector audio jack de 3.5 Un conector para tarjeta micro SD Acá va el micro USB para poder cargar nuestra batería Y este es la entrada USB Que nos sirve como batería externa Que les hablaba anteriormente Y que nos permite conectar también nuestro anillo de luz O cargar una cámara o el celular Otro detalle que me gustó bastante Es el hecho de que cuenta con un micrófono Por lo tanto si estamos escuchando música y nos llaman por teléfono Podemos atender, conversar y luego seguir escuchando nuestra canción Bien, obviamente no es lo mismo que ustedes pueden escuchar el parlante sonando aquí A través de un micrófono y luego de sus audífonos o sus parlantes Pero de todas maneras uno se puede hacer una idea de cómo suena Así que vamos a ponerlo a sonar en distintos lugares de este ambiente Con el volumen bajo, con el volumen alto Para que ustedes puedan tener una sensación de cómo suena Voy a ir subiendo un poquito el volumen Voy a ir subiendo un poquito el volumen Voy a ir subiendo un poquito el volumen ahora que ya sabes que incluye y cómo funciona si quieres comprar uno lo puedes hacer en el primer link de la descripción espero que hayas disfrutado de este manual de instrucciones si quieres conocer más contenido creado por mí puedes seguirme en mis redes sociales los links están apareciendo en este momento en pantalla voy a rellenar un poquito más porque me comentó el editor que no alcanzaba aparecer el link completo para que ustedes entren y me sigan ahí en instagram en facebook y ahora sí siguiente de transición y si quieres estar al tanto de los próximos capítulos suscríbete al canal y no te pierdas el próximo manual de instrucciones hasta la próxima